La región de Norte de Santander es importante para las organizaciones guerrilleras que se financian con la cadena del narcotráfico, aprovechando además su posición geográfica estratégica con Venezuela. Esto ha implicado un mayor esfuerzo de las autoridades que adelantan una fuerte ofensiva contra las disidencias de las FARC. De este modo serán cerca de 5.000 hombres entre Ejército, Policía, Fuerza Aérea y Fiscalía quienes realizarán esta fuerte ofensiva por aire y tierra contra los exintegrantes de esa guerrilla que siguieron en la ilegalidad. Según fuentes militares, uno de los objetivos principales es golpear las actividades mediante las cuales financian sus actos delincuenciales. Las operaciones ya han producido resultados importantes contra el narcotráfico en sus diferentes niveles. En Norte de Santander, luego de la oficialización dada por algunos exjefes de las FARC de retomar las armas, se han capturado a nueve disidentes que han reincidido en el delito. Gracias. 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 Gracias.